¡Suscríbete al canal! 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 Ah, güey. Haz de cuenta que en el juego este, güey. ¡Uh! No, la neta, estoy emocionado, país. Tener nuevo equipo, la neta, como que sí te motiva. ¡Oh, my God, bro! Siente otra cosa, güey. Mi internet a estas horas, güey. Tiende a irse a la mierda, entonces. Pero no tan culero como la cabeza de ese pana, güey, la neta, güey. No tan mal, güey. Güey, güey, casi me llevo esa también. Un escudero asqueroso. Hasta ya me estás snipeando, puerco. ¡Nah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sitado, boy! ¡Quítate esa madre! ¡Quítate esa madre, perro! Te voy a dar en el pinche meñique, güey. ¡Nah! Por eso me gustaba, pinche tortugador. No mames, siento que me va a matar. ¡La mierdísima! Todo es culpa del pinche escudero asqueroso, güey. Te lo juro. ¡Oh, shit! Güey, me salí arriba, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Wey! Yo ni quería usar este snipe, pero porque no me gusta. Y ando... ¡Shit! A mí es lo mismo usar el control cuando empecé a jugar en consola una vez lo explicaste, pero no recuerdo bien. ¡Oh, la mierda, bro! ¡Avísenme que estoy en rojo, loco! No, está chiquito. ¡Oh, shit! Me voy a dar un wallbang, güey, que flipas aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Güey, es que este pinche sniper... O sea, respiras mucho, güey. Parece que estoy arriba de un caballo, güey. ¡No! ¡Ay, gracias, güey! ¡Gente, lo vi en TikTok, güey! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿Les gusta este horario? ¿El formato? Ya sabes, papá, dejándolo arriba, güey. La verdad, sería... demasiado. ¡Ay, cabrón, eh! ¿Cómo cazos pierdo eso, güey? ¡La hackeamos, la hackeamos! ¡No se hackeó! ¡No se hackeó! Se enojarían conmigo, güey, si jugamos hoy Poppy Playtime y el siguiente domingo ya jugamos el Outlast. Si me enojo, no te pases, güey. Es que, pues... Es que te lo juro, güey. Me va a dar más miedo el hecho de que, güey, salió un pezoncillo. No, pues ya va baneado, ¿sabes? O sea, no quiero estar preocupado por eso, güey, ¿sabes? No creo que pase nada, pero... Es que te lo juro, güey. O sea, un lugar que no... Que no te establece bien qué se vale y qué no. Y un morro como yo que se preocupa por todo. No combinan bien. ¿Qué es tu, perra? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Qué cabrón! ¿Qué estás haciendo tu ping? ¡Ay, cabrón, cabrón! ¡Qué gusto con aimbot, cabrón! Nada, y lo más increíble es que ni siquiera se movió de ahí, güey, ¿sabes? ¡Ni siquiera se movió de ahí! ¡Guau, guau, guau! ¡Aguanta, aguanta, papi! ¡Aguanta, aguanta, papi! ¡Légate a la zona! ¡No! ¡Va a haber alguien abajo! ¡Me va a estar cazando, güey! ¡Me voy a morir, güey! ¡No! ¡Desdick, gente! ¡No, mami! ¡Déjame en paz! ¡Hijo de su bomba! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hijo de su bomba! ¡No, mami! ¿Por qué tengo que rotar hacia él? ¿Por qué? ¡Hijo de tu bomba! ¡Levanta! ¡Sí! ¡Sí! ¡La vas a matar! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ponte de espaldas, mami! ¡No a fuego, güey! ¡Let's go, gente! ¡Dejando a la perra! ¡Riri! ¡Trasita dejando la reacción! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina